La agenda del presidente ha sido bastante ajetreada, sin embargo, él ha querido darles a usted la oportunidad y ha abierto un espacio para poderlos atender en medio de todas estas carreras que ha significado la gira de Limón para dar un balance en este segundo día en esta hermosa provincia del Caribe. Adelante, don Rodrigo. No, muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica, pueblo de Limón. Ha sido hasta ahora una gira verdaderamente muy bonita, pero muy productiva. La gente de esta provincia maravillosa me ha recibido con enorme cariño, que se siente. Les agradezco muchísimo. Obviamente eso no minimiza los grandes problemas que se han acumulado en esta provincia por años. Falta de conectividad física. La ruta 32 está todavía muy mal. La ruta 247, 249, la 801, los cinco puentes entre Penzert y Cocles. Hay un gran abandono. Escuelas que son verdaderamente tristes ver en la condición en que están. La seguridad es un tema enorme. La conectividad de internet. Yo creo que no hay un lugar peor en Costa Rica que la provincia de Limón. No tenemos un aeropuerto. El aeropuerto que está diseñado lo diseñaron paralelo al mar y el viento vuela a los aviones en la manera equivocada. Y por eso aquí nunca aterrizará un avión de turistas de cuerpo ancho autorizado por alguna de las autoridades de Europa o de Estados Unidos. Es decir, los problemas son muchos e intensos. ¿Cuál es la buena noticia? Ayer estuvimos trabajando con los seis alcaldes y los diputados de la Comisión Caribe. Caribe, logramos grandes acuerdos. Hoy, para citar solo dos actividades, tuvimos un hito histórico. Aquí en Limón, que es que por primera vez en la historia de esta patria se reúnen el Poder Judicial, incluyendo magistrado de la Sala Tercera, que es la Sala de Problemas, Asuntos Penales, el Fiscal General de la República, ahí el director del OIJ, la presidenta de la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado en la Asamblea Legislativa, ministro de Justicia, ministro de Seguridad, director general de la DIS, canciller de la República, ministro de la Presidencia, los dos viceministros de Seguridad. ¿Y para qué nos reunimos en Limón? Para ver si podemos ya, de una vez por todas, entender que la lucha contra el crimen violento es una lucha país. No es ni un poder, ni el otro, ni el otro. Si no lo hacemos juntos, vamos a seguir viendo muertes a niveles que son epidémicos. Amigos en su casa y amigas, la Organización Mundial de la Salud dice que 10 asesinatos, homicidios por año, por cada 100.000 personas, representa una crisis de salud pública. Aquí en Limón llevamos 33 asesinatos por cada 100.000 personas este año. Y nadie ha dicho, hay una crisis de salud pública. Bueno, lo estamos diciendo y estamos actuando. Yo creo que con eso, por ahora, aquí voy a dejar mis palabras, porque ya acordamos cómo vamos a movernos con los recursos del CANON, de APM Términas. 38.000 millones de colones que no se ha desembolsado un colón. Tenemos 40.000 millones de colones en el INDER, ociosos. Tenemos o encontramos 37.000 millones de colones en el IFAM. Habdeba tiene 136.000 hectáreas. Oiganme esto, 136.000 hectáreas de la tierra más bella a lo largo de la costa atlántica del litoral de Moín hasta La Barra. ¿Cuánto vale eso en potencial turístico? Y no saben quién lo ocupa, quién la está usando, ni para qué. El ICT tiene 200 hectáreas pegadas a Moín, al puerto, que están ocupadas por gente que no debería estar ahí. Y no lo digo solo porque estén en precario, sino por lo que hacen ahí. Y Limón lo sabe. Aquí veo a Don Martín diciendo que sí, ¿cierto o no? Entonces, a eso vinimos. Y estamos trabajando duro. Quedo a las órdenes de las amables preguntas que puedan tener las señoras y señores de la prensa. Muchas gracias. Señor presidente, empezamos con Danilo Chávez de La Reacción. Muy buenas tardes, señor presidente. ¿Lo están oyendo? ¿No necesito micrófono? No tiene micrófono. Pero no lo van a ver los otros para ver la pregunta que van a hacer. Yo creo que sí alcanza con la voz de Danilo. Ok, arrímense, Don Danilo. Si aquí estamos todos en confianza. Venga, háblele aquí a los micrófonos duro. Presidente, buenas tardes. A propósito del tema de seguridad ciudadana, que acaba de estar reunido un poco así. Hace un par de semanas estuvo también en el país el subdirector de la Agencia Central de Inteligencia, Don David Cohen, según agenda que se envió de parte de ustedes. Yo quería preguntarles en esa reunión con el subdirector de la CIA, ¿se abordaron temas de seguridad de Limón o temas de Nicaragua internacionales? Mire, obviamente, eso es una reunión muy confidencial. Yo no estoy listo ni dispuesto a empezar a conversar qué es lo que transcurre en una reunión entre el presidente de la República y uno de los más altos jerarcas de la Agencia de Inteligencia Central de los Estados Unidos. El segundo, sí le digo que el tema de Limón estuvo en la conversación y las causas de por qué en Limón hay tantísima violencia fueron parte integral de la conversación y fue el tema en el que más tiempo gastamos. Muchas gracias, don Daniel. Continuamos con Laura Brenes de Noticias Repretel. Don Rodrigo, buenas tardes. Hidrógeno Verde, ayer lo pasaron a la Sala Constitucional para consultas. Tenía entendido que usted no estaba de acuerdo con algunos artículos del proyecto. ¿Lo vetaría usted? Vea, doña Laura, primero mucho gusto saludarla. Gracias. Yo no elaboro sobre hipótesis. Primero hay que esperar que la Sala Constitucional decida. Hay que ver la decisión final de los diputados y ahí yo haré mi análisis. Yo creo que el hidrógeno verde tiene gran potencial en este país. Tenemos muchísimas de las dos cosas que se necesitan para producirlo. Agua, aunque el AIA tiene sus problemitas, pero el agua existe en el país y la electricidad y la capacidad de generación existen. Lo que no quisiera es comprometer las finanzas públicas ni acomodarle una industria a nadie. Esos dos, por un lado, para ser muy concreto, me encanta la idea. Creo que tenemos muchísimo potencial para exportar. Revisaremos, una vez que la Sala Constitucional se haya pronunciado y los diputados hayan emitido su decisión soberana constitucional, nosotros vamos a revisar esa ley con el cuidado que merece para evitar esas dos cosas. Acomodarle algo a alguien que no sé si ese es el interés y, sobre todo, no comprometer la posición fiscal del Estado. Muchas gracias. Continuamos con don Fernando Brenes de Multimedios. Don Fernando, buenas tardes. ¿Qué medidas plantea el gobierno para controlar el tipo de cambio del dólar? Porque en los últimos cinco días ha subido hasta 10 colones y ya se va diluyendo lo que es el crédito FLAG que ha obtenido el Banco Central. Y si los se lo voló, ¿nos ayudarían a eso? Los diputados hasta el momento. Los diputados hasta el momento, ¿qué? Perdón, don Fernando. ¿Han apoyado la propuesta que planteó el gobierno? Y bueno, el apoyo definitivo va a ser en el momento de votar. Yo siento que los diputados están en su derecho a hacer las preguntas que quieran, manifestar opiniones. Cuando la ley que le permite al Estado costarricense, porque ese es el propósito de esa ley, decirle a los mercados financieros internacionales, no existe duda de que Costa Rica va a pagar. Porque se vencen 14 mil millones de dólares en dólares en los próximos años. Y nosotros lo que estamos diciendo es, asamblea, señoras y señores diputados, autorícenos a poder confirmar 6 mil millones que los vamos a ir a conseguir al extranjero para no apretar a los que tienen hipotecas en dólares. Porque eso sube las tasas de interés y el tipo de cambio, por cierto, puede que pagar en dólares. Para no apretar a los consumidores que van a tener precios más altos y decirle a todo el mundo, estamos en paz. Yo espero que los señores y señoras diputados hagan lo patriótico. Ellos tienen todo el derecho constitucional que yo respeto y creo con certeza en el corazón que lo mejor que pueden hacer es decirle al mundo y al mercado financiero mundial y costarricense y a los hogares y empresas no se preocupen por esa variable. Sobre el tipo de cambio, vea, el tipo de cambio llegó a 700 colones. Lo pudimos bajar, no solo nosotros, sino ciertas condiciones, sobre todo el hecho de que las operadoras de pensiones dejaron de presionar el mercado de dólares para invertir en el extranjero. Ha habido una expectativa de mejoras en ciertos mercados internacionales y hay dudas de cuál va a ser o preguntas que han causado alguna pausa en los mercados internacionales sobre cuál va a ser la trayectoria de la inflación en los Estados Unidos. Estamos bien, yo le ruego que me permita diferir de usted, con usted, los recursos del FLAR son 1.100 millones de dólares y no hemos gastado nada. Hemos hecho intervenciones muy pequeñas precisamente para evitar que sea una montaña rusa durante un día a cuando se abre el mercado y cuando se cierra. Plata tenemos, tenemos el arsenal lleno y yo no veo que haya necesidad de preocuparse si los eurobonos se aprueban y si seguimos manejando la política monetaria y fiscal de la manera en que lo estamos haciendo. Muchas gracias, don Fernando. Colegas, el presidente se tiene que retirar debido a que tiene que continuar con la agenda y tiene que seguir trabajando. No, no, yo quiero ser muy generoso con la prensa. Es una pregunta, presidente. Vea, aquí hay dos medios limonenses, don Jesús y don Martín. Don Jesús. Dale, don Martín. Eh, don Jesús, perdón. Señor presidente, para nadie es un secreto que el tema de seguridad en Limón y Costa Rica, pero especialmente yo como limonense lo digo, es el problema de financiamiento, es de dinero, porque no hay plazos, no hay dinero para contactar, digamos, policías, los juzgados están llenos de casos que no pueden, no hay fiscales para contactar, para contactar fiscales. Eso lo hemos escuchado en varias oportunidades, que no hay dinero. Pregunto nada más, ¿qué pasó con el tema de la ley de dominio? Que en algún momento iba a ayudar a eso para poder quitarle, ya se sabe a quién, la plata para poder invertir en nuestra seguridad. Estoy muy diplomático, Jesús. Ya se sabe a quién. Vea, aquí hay un problema, es un problema multicausal, es decir, tiene muchas causas. Primero, el Estado costarricense, no lo, bueno, no tiene la plata por las razones que usted sabe y por los años que han pasado de una irresponsabilidad fiscal bastante grande. Los del otro lado, tienen toda la plata del mundo. ¿Por qué tienen toda la plata del mundo? Porque tienen un negociazo que es traer cocaína barata de Colombia, subirla a un contenedor en APM y mandarla a Europa o Estados Unidos y ahí se gana toda la plata del mundo. Entonces, tenemos una sociedad donde el mismo poder judicial se encuentra bajo amenaza de estos señores que tienen mucho dinero y no tienen ningún escrúpulo. Y eso hay que verlo. Tenemos temas de manejo carcelario, penitenciario, de los privados, de libertad. Tenemos infiltraciones en los poderes de la República de estas personas. La estrategia que hoy discutimos, hay un medio que dijo el acuerdo que hicieron hoy en la Comisión Nacional en el Consejo Nacional de Seguridad es otra reunión. ¿Qué quería que les dijéramos? Es que me hace mucha gracia ese encabezado. Nosotros estamos trabajando y buscando una estrategia porque sí le garantizo que el pueblo de Costa Rica no está dispuesto a tirar la toalla, rendirse y convertirse en un narcoestado. No, mientras haya costarricenses decentes y con la valentía para entrarle al problema. Y no va a ser fácil, don Jesús. No va a ser fácil. Pero con la ayuda de Dios vamos a limpiar eso o limpiarlo. O lo limpiamos o lo limpiamos. Usted escoja. Don Martín, muchas gracias, don Jesús. Gracias. Buenas tardes, señor presidente. Ayer cuando usted llegó precisamente a la comunidad de Jiménez de Pocosí manifestó vengo a escuchar los problemas de los limonenses pero hoy se quedaron esperando que escucharan los problemas en el sur y nosotros nos distinguimos precisamente por ser la voz del pueblo limonense. Yo quisiera ver qué le puede explicar a los limonenses que no pudieron manifestarle sus preocupaciones. Absolutamente. Nosotros estábamos en la Earth porque anoche en esta universidad que se llama la Earth en Pocora, ¿verdad? De ahí nos trasladamos hasta Bribri. Después de... Bueno, empezamos un paso para atrás. Anoche nos quedamos hasta las diez y media de la noche que no es muy tarde pero es un día largo de trabajo seis de la mañana a diez y media de la noche con los seis alcaldes y los diputados de la Comisión Caribe acordando cómo vamos a hacer con este... la plata del cano ¿por qué no se ha desembolsado en años un colón? No es que es poquito, no. Un colón no se ha podido desembolsar. ¿En qué lo vamos a desembolsar? ¿Cuáles son las reglas del juego? Acordamos el primer plan urbano de la provincia del Cantón Central de Limón o del Cantón de Limón mejor dicho en 60 años listo. Lo mismo en Siquirres nunca había tenido uno o si lo tuvo fue nadie se acuerda usted no se acuerde usted que tiene así como yo ¿verdad? Entonces estamos a las diez hoy a las seis de la mañana empezamos empezamos la sesión de trabajo fuimos hasta hasta Bribri con la comisión afro de el Cantón de Bribri de la municipalidad tuvimos un atraso técnico íbamos a parar en sí, sí un atraso técnico usted sabe que las máquinas a veces son caprichosas la gente las reuniones queríamos parar en Puerto Viejo a un festival de comida pero en vista de que ocurriera un evento la pregunta era aterrizábamos en Puerto Viejo yo o nos veníamos al Consejo Nacional de Seguridad es una decisión a mí me era encantado ir a comer ahí las cosas exquisitas limonenses ¿qué hicimos? mandamos al gabinete a compartir con ellos a escucharlos y yo vine a trabajar a una actividad menos placentera a la escuela de policía en Guápiles o en Pocosí mejor dicho desde Bribri para atender a los jerarcas del Poder Judicial y a la presidenta de la comisión yo nunca me lo he escondido a nadie sin embargo ahí andan los dejó vestidos y alborotados plantados es que no quería enfrentar enfrentar había un grupito de personas con pancartas pidiendo lo que nosotros estamos ofreciendo agua conectividad etcétera eso es lo que yo le digo al pueblo limonense lo lamento me hubiera encantado estar en esa actividad en Puerto Viejo pero me pareció que el Consejo Nacional de Seguridad la primera vez que se reúnen los tres poderes de la República para discutir los muchachos y muchachas que se están matando ahí en Tieneguita era más importante que llegar yo a un evento gastronómico que no le quito mérito no vayan a salir Chávez desprecia la comida limonense no en la vida hay que tomar decisiones y hacer escogencias muchas gracias don Martín gracias